hola bienvenidos de nuevo a otro vídeo hoy vamos a hacer un recorrido acá en el museo de la fuerza aérea hondureña y tenemos una muestra de un avión super misterio este avión fue el primer jet supersónico de europa modificado en israel con un motor american j52 y utilizadas en honduras en la campaña disuasiva de los años 80 solamente tres países utilizaron este modelo siendo honduras su último operador y podemos ver este modelo la parte de atrás bueno los que saben más de aviación van a poder entender pues que se trata de este avión con más detalles pueden ahí agregar en los comentarios este museo está acá en las instalaciones de la fuerza aérea hondureña y está abierto al público es poco visitado realmente poco conocido por eso se los traemos en esta ocasión estas están acá en la entrada pero vamos a ir a donde está realmente el museo la parte interna de estas instalaciones aquí nos encontramos con otra muestra este es un avión cessna ingresó al país en el año 63 y fue utilizado para proyectos o programas alas por este es un dc3 bueno ya estamos acá dentro del museo y vamos a hacer un recorrido aquí ya nos dieron el visto bueno y aquí el amigo manrique pues nos va a dar un apoyo acá como guía que tenemos acá manrique un modelo especial pues y bien conservado me imagino aquí podemos ver lo está dentro del hangar allá al fondo están parte de las instalaciones que son unas salas que se pueden visitar y vamos a ver si aquí por lo menos vamos a ver algunas algunas murales vamos a seguir viendo aquí tenemos un mural de la época actual verdad tenemos los más modernos de los últimos años y vamos a seguir viendo aquí tenemos los jets de qué años son estos de la década de los 70 a los 80 aquí tenemos un modelo antiguo verdad esta es una réplica realmente de un este es el primer avión que tuvimos en fuerza aérea el fristot pero en 1921 y este no tenemos ningún ejemplar porque le hicimos una maqueta para que el público pudiera verlo bueno sea una escala menor me imagino verdad este es el estilo es el estilo es el estilo es este estigma al estigma ajá qué historia tiene este pues este no este es el lugar de entrenamiento más que todo para poder ir pasando a otro tipo de río de entrenamiento ajá aquí está la parte del motor la hélice y sus alas aquí tenemos un mural de los corsarios y aquí sobre un mural sobre la guerra de 1969 aquí tenemos un mural sobre el aeropuerto internacional de Tom Contín verdad que actualmente pues ya su funcionamiento ha bajado en cuanto al volumen a raíz del nuevo aeropuerto en palmerola y aquí vemos el servicio de los aviones en la década de los 40 50 y 60 y acá tenemos de la empresa Tank Airlines de servicio de pasajeros en la década de los 60 50 y 70 también bueno aquí tenemos algo muy interesante referente a la historia del aeropuerto de Tom Contín aquí ustedes pueden venir y visitar y ver la información en detalle de todo lo concerniente a la historia del aeropuerto de Tom Contín en sus distintas épocas desde que comenzó a funcionar como pista de aterrizaje en 1921 y acá vamos a ver otro mural donde están las líneas aéreas hondureñas desde 1922 y los siguientes años décadas acá llegamos a la época de la década de los años 30 con la empresa TACA y en los años 40 donde surge la empresa SASA una de las que más tiempo pues estuvo funcionando y dando un servicio a gran parte de la población en Honduras ah el primer avión en Honduras el Bristol imagino que eran pilotos extranjeros verdad los que piloteaban estas naves no existía la academia hasta que años después fue surgiendo y aquí tenemos los pioneros de la aviación hondureña ahí pueden apreciarlos y aquí tenemos a nivel internacional al padre de la aviación Alberto Santos Dumont y aquí en este otro mural estamos viendo pues desde la época antigua en los años o siglos antiguos como se fue desarrollando la inquietud por volar pues y con el paso de los siglos se fueron dando pues los descubrimientos y los inventos bueno ahora vamos a pasar ya al área donde están las aeronaves ahí al aire libre este es el único ejemplar en todo el mundo este es el que tenemos que también el único ejemplar en todo el mundo este combate una segunda guerra mundial hundió dos submarinos alemanes como le digo fue en la segunda guerra mundial que Honduras participó en esa guerra ajá de esa forma verdad ok bueno vamos a continuar con el siguiente aeronave pero todos somos noramérica desde aquí empezamos la época del motor a pistón ah ya son la misma modelo con el anterior cada uno tiene su propia historia cada uno tiene su propia historia todo tiene su leyenda de que año fue fabricado de donde fue fabricado el tipo de armamento que usa fue utilizado por el jefe de estado el presidente de Honduras López Arellano también dice y estuvo exhibido en el Picacho si este estuvo en el Picacho fue donado para el parque para exhibición pero la gente se estaba robando las piezas de las aeronaves este fue reconstruido otra vez ah ya aquí pues en el museo pues está mucho mejor cuidado pues y tenemos otro Trojan Trojan y aquí terminamos con la época del avión a pistón el avión de hélice ajá ingresó al país en 1980 y ahí comenzamos aquí con la época del jet este fue el primer jet que Honduras tuvo en y fue el primer avión a romper a velocidad el sonido de picada ajá y fue el primer avión a romper a velocidad el sonido de picada fue súper veloz ya ahí en frente a la etapa del jet es el comienzo de los aviones tipo jet bueno continuamos acá que modelo tenemos acá ahora tenemos el T-33 este avión era más de entrenamiento para los pilotos para pasar a un avión ya más rápido pasar a diferentes modelos de aviones como el F-5 A-37 el Super Mister vamos a ver ya pasar a estos que son llamadas de guerra tenemos el A-37 más conocido como el Dragonfly que se encuentra en la base de San Pedro ajá bueno y tenemos este elevado y pasamos a otro F-86 tenemos dos tipos de F-86 tenemos F-86K y F-86E este es más de bombardeo y entrenamiento es este en Canadá o es que la... o es que... si es fabricado en Canadá ah ya ok este otro que tenemos acá es el mismo Super Misterio es igual al que miramos allá atrás verdad? ajá aquel es el T-33 ajá son diferentes ajá son diferentes modelos y todo eso pero son Super Misterio los dos los otros que miramos ajá de distintos años distintos años ya es una Piper eh... 23 ya está un poco más... ya es más civil ajá no tiene mucho... ya lo usan para transporte y cosas ajá aquí tenemos otro... Bell ingresó en el 78 vemos algunas personas ahí disfrutando de él son aviones ya Cessna hay un gran KS-101 de este... el único... ejemplar que tenemos ya no tenemos ningún activo este... consta de... de armamento, bomba y cañones era para más para patrullaje en la Mosquita y cosas así Basecraft, este era para transporte privado más que todo para transportar gente como a las bases del norte, a San Pedro 6, a Comayagua este era el avión presidencial este era el avión presidencial antes, también es un Basecraft le dejó los diferentes tipos de modelos que el modelo anterior costaba de dos pilotos y pasajeros también puede ser artillada con bombas y ventiladoras este es Murtis, este es el primer avión que transportó carne a La Habana, a Cuba de Tan Arbiters y es el único, como les digo, el que transportó carne a Cuba bueno, aquí según la reseña, este avión ingresó en el 48 y cabían 50 pasajeros y fue usado en la Segunda Guerra Mundial también transportó carne hondureña exportándola a Cuba y luego también fue usado para llevar pasajeros, abrir las rutas a Miami de Honduras a Miami, se viajaba en este avión este avión realmente que es una leyenda es el famoso DC-3 y en aviación civil, verdad, pero en militares se convierte en el C-47 fue usado en la Segunda Guerra Mundial caben 28 personas y fue utilizado por varias empresas de transporte pasajeros como TACA, Sasa, Lanza, Isleña y otras y después fue usado militarmente por la Fuerza Aérea aquí tenemos otro modelo insigne este es el C-130 pero no es el mismo ERTO no, no, es un diferente un diferente no, hay diferentes versiones ah, ok transporte de... de... soldados transporte de soldados tiraba... esos eran para tirar paracaidistas en los años 90 y 2000 se conserva bastante este modelo, verdad se conserva bastante es el único que tenemos ya todo dura de Fuerza Aérea allí al fondo vemos el mismo que habíamos visto anteriormente es el C... el C-3 el C-3 o DC-3 DC-3 y está el... C-47 creo que se convertía en militar, verdad C-47 no, es que hay diferentes tipos hay diferentes versiones como les dije del Noramerican hay un Noramerican AT-6 y un Noramerican AS-16 aquí tenemos el Douglas C-47 este fue utilizado para transporte de tropas y en el 69 fue utilizado para huervandear la base de Ilopango en El Salvador también participó en la invasión de Normandía durante la segunda guerra mundial o sea que este avión realmente es un insignia realmente de la aviación mundial no solo de Honduras y podemos ver la parte inferior de este avión que tiene una historia increíble realmente bueno, ahora vamos a pasar acá donde está un avión muy interesante que es el Douglas DC-6B el cual ingresó al país en 1965 y su fabricante es la empresa Douglas tiene una capacidad de 80, 90 personas y fue fabricado a finales de los años 40 un gran desarrollo de la aviación comercial en esa época después de la segunda guerra mundial incluso hizo viajes intercontinentales y perteneció también acá a la empresa TASA perdón, TAN, TASA y también finalmente a la fuerza aérea estuvo viajando también hasta Nueva Orleans en la época de los años 60 y podemos ver lo bien conservado que se encuentra acá en este museo de la fuerza aérea es un avión con cuatro motores de hélice ya se imaginan cuando estaba en su apogeo funcionando pues acá transportando una gran cantidad de personas para transporte de tropas de la base desde el norte San Pedro Seiva Sotocano y también para el salto de paracaidistas en pistas cortas fue utilizado en los años 80 me imagino y 90 bueno aquí ya prácticamente estamos llegando al final de este recorrido tan interesante acá en Teucigalpa en este museo de la aviación y que realmente que las personas a veces no encuentran donde salir acá en Teucigalpa y realmente aquí está bien accesible aquí al par del aeropuerto prácticamente dentro de las instalaciones de la fuerza aérea así que invitamos a las demás personas que vengan acá cuando vengan de otro país o que radican hondureños en otros territorios que vengan acá a dar su vuelta pues y conozcan pues de la historia de la aviación en Honduras pues si les gustó este vídeo pues marcan un like ahí se suscriben marcan la campanita para las suscripciones las notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo